Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Soul Silver Video que verás, soy hoy Espinal. Bueno vamos a intentarlo, porque el equipo es aleatorio. Siempre recibiremos un dato al inicio y que va a salir Luxray con colmillos rayos. No voy a cambiar mi equipo, ya que llevo Swamper, Sextail y McMortal. ¡Bomba! Sí, tranquilidad, no pasa nada. Esto no es más que un invento mío que el me dice los fotomones que estás usando. Me indica la presencia de Swamper, Sextail y McMortal en las filas rivales. Tengo que reconocer que es una buena ligación, del 1 al 100 le doy un 62. Bueno, vamos allá, a por Espinal. A pesar de 62 puntos nada más. Con tres fotomones aleatorios. El primero es Luxray, en mi caso. Entonces... El primero es... ¡Uy! Aumenta su ataque. Vale, remátalo. A ver si consigo un buen... Daño. Ok, quedan dos Ahora sale Polipow Y mejor voy Probando a Intentar debilitarlo con Shomper Prefiero no cambiar por si Me ocurría una trampa Vale, no se ha hecho daño Asimismo Daño masivo Ahora Sur Ok, 225 Pes Un fallo Otra vez me confundí Si Shomper fuera físico iría bien Pero como es especial No va bien De momento no se ha hecho daño asimismo ninguna vez Esto de jugar contra equipos aleatorios no es bueno a veces Vale, Sur de nuevo Y veamos que cuánto me deja Con 69 veces Pero ahora me hago daño a mí mismo Lo cual me deja cao Lo siento Shomper Vamos allá El 6-Pile Por lo menos el 6-Pile es muy rápido Y con esto puedo asegurar Ya rotar a Polipow Para esperar que el siguiente no sea muy duro Ok, toca espión Vamos a ver si Quisera aquí puede ir bien Porque está empezando a ser paz mental Venga, rematad un golpe Oh, un pece Bueno, psíquico Con lo bien que podría haberme ido Todo Todo va a ser caído Nada más morta es lavar Ay, lavar Ay, mal Adiós a mi equipo No te tenía esperanza 19 vs Esto no me lo esperaba Oh, yeah Este equipo ha ganado Por los pelitos Vale Vale Tan infalible no era mi sistema Y no ha sido derrotado Eso no me gusta ni un pelo Aún así creo que he conseguido recopilar Una información muy valiosa Vale, grave, liberado este combate ¿A qué es una ganancia de luchar con Pokémon de 3? Como jefe de la fábrica pienso eso La próxima vez que yo espero enfrentarme con otros Pokémon Vale Ha sido durísimo Vamos a guardar el vídeo Para tenerlo Bueno, este mecanismo se mete en combate Y 7 victorias Y obtenemos 20 puntos Lo cual viene genial Y ahora recupero mi equipo Y obtenemos la foto plateada Vamos a ver la cámara lucha Y ya están los 5 símbolos de plata Ya solo quedan los de oro Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias!